muy muy buenas tardes a los oyentes de la w felices pascuas para todos los oyentes este tema era más apropiado para el día 24 pero aquí estamos con alberto tito ávila colombiano nacido en magangue que hizo célebre este tema de sembrino arbolito de navidad muy bien entramos en materia porque el día avanza don martín de francisco buenas tardes hombre qué tal hola hernald saludo a todos feliz año y felices pascuas no esperate en feliz año el 31 hoy es felices pascuas de las mil bueno de una vez no de una vez salgamos de eso salgamos de este embrollo de esta trapizonda por dios bueno muy bien o sea como quien dice archivemos el 2020 ya pues no pero igual pues no esperemos que todo ya quedó solucionado porque pasamos al 2021 no si ya casi esto está tremendo dos casos de covid de jugadores del cali hernán y del técnico y un asistente áreas y también ha habido dos casos de jugadores de millonarios para la final de mañana y hoy fue suspendido el partido everton manchester city city por covid si covid a jugadores del city dos ya los los habían los había adelantado ya común con nombres los del manchester city que era walker el lateral derecho y el otro es gabriel jesús el delantero brasilero cinco jugadores más les tocó suspender entonces bueno numeral martín numeral pelades de francisco en la w numeral pelades de francisco en la w el tema se cae de su peso porque ganó el américa alguien me va a decir pues porque hizo más goles y hizo un gol más pero más allá de eso porque donde radicó el éxito de la américa y en la frustración santafereña pero antes esta sección por favor martín un saludo Gracias. 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 Y abajo, en el puntero derecho de esa época, Fano Largacha, Marcos Kohl, Fernando El Chino Rengifo, Juan Manuel López y Ricardo Quiñones. Dos paraguayos, Riquelme y Quiñones, que habían jugado en Perú. Y argentinos, tenemos Castronovo. Vitros, Castronovo y Juan Manuel López que también venía de Perú y un uruguayo, Víctor Pignarelli una foto bonita de la América Pignarelli fue técnico de la América ¿cierto? Exactamente y Castronovo, él se quedó a vivir en Cali yo me acuerdo del sitio de él en la cesta sí, tenía un restaurante llamaba Castronovo y pues tenía un gran churrasco y le quiero decir no le pegó una patada a nadie ¿a nadie te soiga? no, de un temperamento ese encuelló y le pegó a un árbitro uruguayo Walter Musto jugando él con el América en un partido en Bucaramanga y a la cárcel fueron a dar Castronovo y Volken, el defensa también estuvieron allá a Castronovo, lo suspendieron sin mal no estoy un año y después apareció en el Quindí Castronovo ¿vos acordás que en los 70s un jugador de la América ¿vos acordás de Pla? sí, José Antonio Pla ¿qué tal jugaba Pla? un grandote un 5 venía de Argentinos Juniors había sido de Boca y alguna vez le pregunté oiga hombre ¿y usted por qué no siguió en Boca? dijo no, pero ¿qué iba a seguir? si estaba ese ratín que no le dolía nada y no le daba chance a nadie de jugar en la mitad la rata ratín la rata ratín bueno que jugó el mundial del 66 tiene Jorge Laman una curiosidad del Junior de Barranquilla desde la década del 70 ha sido campeón por lo menos una vez en cada década en los 70 ganó en el 77 en los 80 ganó en el 80 en los 90 ganó en el 93 y en el 95 en la década del 2000 ganó el 2004 y en la década del 2010 ganó 2010 2011 2018 2019 es decir dice él le quedarían 9 años de esta década para mantenerla Rachel Junior hola, buenos datos ¿no Martín? sí, mira Nacional y América también ¿sí? sí América sí, América en los 70 al final pues en el 79 quedó campeón y en los 80 pues fue una locura porque quedó varias veces cinco o seis veces en los 90 también en el 2000 en la década del 2010 quedó América y en el Nacional también porque en los 70 fue campeón en el 73 76 en los 80 no fue una gran década pero en el 81 recordemos que quedó campeón nacional en los 90 quedó tres veces Martín y en el 89 ganó la Copa Libertadores pues sí nada menos pero bueno hablando de de liga colombiana pues la década después en el 2000 quedó en el 2005 y 2007 en el 2000 en esa década pues quedó América y también en la década de 2010 quedó ahí varias veces ya no sé si será verdad hay algún estadígrafo residente en Zarzal el señor dice que le mandaron el dato de por allá ah bueno Zarzal es tierra como de árbitros sí y bueno siquiera o no pues ya veo que no pues pues han tenido el carácter de ser árbitros ya que más que eres ah bueno se vistieron de corto les dieron un pito pero de ahí para allá quién sabe bueno Martín Luis Sánchez te acordás de Luis Sánchez ah sí pito hasta hace poco sí 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 bueno mira sí sí él es de Zarzal tengo respuestas cantidades sobre el caso América Santa Fe Marras es una señora dice muchas razones por las bondades de un medio torneo torneo las bajas por COVID de otros la churreteada de otros en Cali y en un menor sentido por propias cualidades Lale dice que jamás vi alguien estar más equivocado José Villanueva ¿por qué no quedó campeón Santa Fe? mis puntos en reclasificación más puntos en reclasificación que América torneo no matemático ni excelso en lo deportivo torneo pandémico Floyd como diría Farid América ganó porque Santa Fe perdió la lógica la lógica Sofocles porque ganó 3-0 en Cali Bogotá cometió errores y sufrió pero en el segundo tiempo jugó mejor Camilo Jiménez porque demostró jerarquía de entrega en Cali y en Bogotá durante el segundo tiempo los 6 minutos de adición hicieron el partido más dramático Cristian Felipe Barón simple esa ventaja de 3 goles que hicieron de locales eso marcó el rumbo de la final José Eduardo Silva ganó el América porque tiene mayor profundidad para llegar al gol Santa Fe depende muchísimo de Zambuesa Juan Pablo Abarca dice suerte John Mauricio Miranda Martínez Alejandro Salazar porque fue el mejor Freddy le regalan 3 puntos juegan con la BD nacional y con un junior sin suplentes o con suplentes debe ser Santa Fe muy regular en la historia bueno Martín en esto hay que decir y yo creo que aquí vale la pena que conversemos un poco del asunto si te parece mira si señor yo creo que América no digo que se haya confiado pero tenía esa ventaja de 3 goles y no tenía en el papel obligación de atacar porque si vos tenés 3 goles vos decís bueno yo espero ver que hace este otro y llevaban el partido bien en el primer tiempo hasta que llegaron los 2 goles santafereños y yo dije no pues están a un gol si hicieron 2 en 45 perfectamente pueden hacer 1 o 2 pero ahí fue donde la América inteligentemente dijo yo no busco sino alguna que una que tuvo Ramos y que pegó en el palo te acordás y dijo no recojámonos y me parece que el técnico visitante acertó en un cambio en el cambio en el ingreso de Ureña porque y bueno y el cambio lateral izquierdo que en el primer tiempo pobrecito no no agarraba a nadie si pues Ortiz además que lo golpea a su arquero ese puesto es el del Martín no Pablo Ortiz es central lo improvisaron como lateral izquierdo porque es muy potente en marca entonces pusieron a Marlon Torres una de las figuras del América atrás me parece un gran defensor te voy a decir y Kevin Andrade Marlon Torres jugó los 19 partidos del América es el de las mejores contrataciones que ha hecho América Marlon Torres que jugador tan rendidor me parece que América terminó contratando bien Arrieta es un lateral que da mucha seguridad jugador envigado Graterol que tuvo problemas en los centros terminó siendo un arquero muy seguro bajo los tres palos pero fíjate que las salidas no tanto pero de todas maneras fue un artífice y Paz o sea Paz también fue un jugador muy importante sí pero fíjate que Santa Fe sabiendo la ventaja que podía dar el jugador no sí hola Hernán Hernán bueno entonces mira Paz pues fue la la figura de América este semestre fue un jugador muy rendidor muy seguro en marca un subinterceptor fuera de eso con lealtad para el quite jugador de una energía robusta realmente muy consistente muy cohesionado siempre alternando respaldando a sus compañeros Paz fue verdad importantísimo cuando llegó a la América no se le creía mucho y terminó consolidándose como una de las grandes figuras de este América hay que decir también que lo de hombre lo de los jugadores los juveniles qué buen trabajo está haciendo Gerson González Pablo Ortiz figurón central que se salió golpeado ayer también lo de Luis Sánchez que jugó el primer tiempo jugó el primer tiempo Luis Sánchez jugador que es de ida y vuelta de dos áreas va va y tiene un recorrido importante es un jugador mixto que puede ser creativo también que tiene buena distribución de pelotas jugador potente qué futuro el que tiene Sánchez que hizo una pasantía en el Santetín de Francia Martín señor Martín ¿me oís? sí te oigo te oigo ya bueno no no es que esto no está inventado Martín tranquilo ve Martín pero yo creo que en definitiva el América tenía mentalmente más claro lo que tenía que hacer ¿no te parece? más claro Santa Fe no sé ahora Martín ese cuento de los cambios masivos me parece que eso no le ayuda al fútbol mira Santa Fe hizo cuatro cambios América hizo cinco ¿sí? la diferencia está en que los del América iban en plan defensivo porque te mencioné Ureña entró Jaramillo y entró el lateral izquierdo o sea ellos tenían claro y Santa Fe cambió dos delanteros por otros dos y bueno y sacó a seis hijas y sacó a Andrés pero yo no sé ese sistema de cambio de jugadores Martín que si será bueno así que ser en tres ¿no? en tres tandas y en el descanso no pues no cuenta no cuenta como digamos un tiempo que se le gana ¿no? porque pues simplemente es en la mitad del compromiso pero se hace en tres tandas y en América hay que decir que Jesus Cabrera fue importantísimo o sea él hizo unos cambios digamos puso jugadores que le dieron más posibilidad de ataque y también mucha colaboración mucho sacrificio en Cabrera en Sánchez además de lo de Paz lo de Duván Vergara que es un jugador vital fundamental para el América ya se iría lo más seguro es que Vergara salga del América lo de Ramos ¿no? lo de Ramos vital jugador de jerarquía y lo de Santiago Moreno es otro juvenil que lanzó al estrellato el técnico color real si yo creo que lo de Vergara se filtró por una declaración de Jesus Cabrera ¿no? cierto si que dijo mire bueno como despidiéndolo pero lo que quiero decir esto Martín y aquí entre nos y para ustedes yo creo que el Santa Fe demostró en el segundo tiempo no tener un líder que leyera el partido no líder de empujar ni de pegar un tipo que entendiera el partido vos dijiste Graterol y es cierto dio ventajas en el juego aéreo en el primer partido ¿cierto? y resulta que Santa Fe realmente no buscó arriba con opción a aprovechar o a Ramos o a este otro muchacho Valdés o a Cuchi ¿no? se quedaron ahí volvemos a la misma historia una cosa es la entrega y yo la aplaudo y la aplaudo de Harold Rivera la entrega y todo lo que tú quieras pero si no hay un tipo que lea que entienda porque el técnico del América se dio cuenta que su lateral izquierdo en el primer tiempo tenía un boquete por donde entraba Santa Fe y lo cambió porque se dio cuenta leyó lo que pasaba pero en Santa Fe no hubo Martín me parece ese jugador lo golpeó su arquero Graterol y termina mareado termina Groghi y pues por eso la salida Hernán pero hay algo hay jugadores que aparecieron que nunca se escondieron a mí me parece que bueno Castellano es un arquero de jerarquía en Santa Fe Arboleda es un jugador vital para Santa Fe y de ahí lo mosquera ¿cómo le hizo de falta Santa Fe en Cali? Bueno por eso pero yo digo Martín por ejemplo en las respuestas de los oyentes le cobran a Castellano no sé si los tres goles en Cali le achacan la culpa a él en los goles yo no sé no creo que los tres se los haya hecho él pero bueno a la hora de buscarle causas a la caída pues no por ejemplo Cristian Felipe Barón me dice vea Santa Fe demostró una carencia de un líder ah bueno lo que estoy diciendo yo no sé es que el fútbol es tan complejo Martín eso no lo entiende nadie ayer hay jugadores es que digamos que en la campaña fueron vitales y en el momento definitivo les costó mucho Velázquez fue su jugador que que fue tremendo fue el jugador más desequilibrante de Santa Fe fue la gran figura con Zambuesa y en finales no apareció pero en finales no le dieron continuidad bueno ya el técnico tendrá su su raciocinio muy bien bueno Martín sigamos ah hombre tengo una noticia para los interesados en la librería nacional están vendiendo un libro que se llama fútbol colombiano habla de los 90 torneos tiene 62 capítulos lo escribió José Jaime Pérez Medina vale 50 mil besos para tener pues hombre como una historia del fútbol colombiano y te tengo de Colombia a vía Cantillo en el Corintias pero como suplente Martín pero ya está en el banco al menos no y no si no pero bueno no jugó él no 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 pero era que ya no figuraba ni en el banco ahora Corintias le ganó a Botafogo 2-0 le ganó en Río si Corintias estuvo muy bien si no Corintias y Botafogo y te cuento que Botafogo si no es último es penúltimo yo creo que se van a la segundona como dicen ellos Botafogo y Vasco que volvió a perder bueno hombre Martín en Movimiento de Jugadores Colombianos Diego Novoa es arquero de América ya ya es arquero si va a la América el arquero de equidad muy buen arquero ya y veterano sí 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 no pues muy buen arquero bueno no que sabes de Harrison Mojica Harrison Mojica iría a Millonarios es un enganche es un zurdo que empezó jugando en las divisiones menores del Cali estaba en Jaguares sí es un media punta zurdo buen tiro libre vamos a ver ojalá le vaya bien le ha faltado consolidarse más teniendo muchas condiciones vamos a ver si se le da en Millonarios y Zambuesa parece que se reporte en los primeros días de enero a Barranquilla sí Zambuesa Zambuesa va a Junior ya ya llega Pajoy dicen que Junior quiere un lateral izquierdo dicen que está tratando ya de contratar al jugador a Mauri Torralbo que jugó en equidad Torralbo sí Torralbo Torralbo el lateral izquierdo ellos están buscando ahí porque ellos se les fue Jason Angulo que fue al Cali el Cali le está buscando club entonces están están en eso bueno y un colombiano en el exterior Juver Mosquera continuará en la católica de Quito hablando de Ecuador Martín mañana definen Juver sí pero este Juver es bien veterano tiene 36 bueno lo contratan por unos años para que estuve en envigado sí está bien bueno Martín ha llegado la hora y ¿vas a traer rock? sí contame por favor entonces te voy a dar descanso a Luis Aguilé porque hoy viene Flanagan escucha bueno ya 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 Flanagan queremos rock dice Flanagan Martín bueno ¿qué traes? tremenda banda de California es una banda pues de San Francisco y de Berkeley también hay que decir que Testament es de lo más grande del trash metal ellos sacaron un álbum que llama The New Order en 1988 entonces saltémonos por encima de tanto de tantos prolegómenos tantos exordios y paráfrasis para entregarles a estas verdaderas columnas a estos soportes del trash metal son unos valerosos encomenderos son los que alzan la voz en los grandes púlpitos del trash metal son con la voz de Chuck Billy de la etnia Pomo entre otras cosas es un activo americano la canción de Testament I'm in trial by fire Martín Señor Martín puedo usar un término de música tropical esto es como una descarga cuando los salseros hablan de la descarga y entonces pero ese tipo entra como no sé es buen cantante te parece si Chuck Billy claro Chuck Billy es de lo más grande una voz rasgada una voz pastosa pero a la vez estentoria muy potente y realmente canta con el guarguero con el gasnate sacando un chorro con gran fuelle no no pues no es muy importante lo que hizo es una verdad es un es un atlante un verdad una cariátide una columna de bueno de verdad dejémoslo así del heavy metal muy bien hacemos una pausa Kilio y conversamos con el gracias Gracias. Ya no nos dio, ya no nos dio nada Martín, pero bueno, ya se vemos así. Bueno Martín, tengo varias novedades, hay que saludar al Atlético Huila Martín, oiga, pasó por encima del Corturua, pero de una manera impresionante, es decir, es una mezcla de veteranos y jóvenes, tiene ese Huila, ¿no? Sí, muy bien, mira, Wilder Mosquera, el hermano de Aquivaldo, el arquero, excelente, hizo gol Carlos Moreno, un lateral derecho que hizo en su carrera en Ecuador, fue una de las figuras en este Huila, en este año, de Emelec, él estuvo en Emelec, también hay que destacar Hernando de Arias, aquel jugador Diego Arias, ¿te acordás? El experto en computadores, que estuvo en Nacional, y en Once Caldas. Claro, el hijo del técnico de Santa Fe, muy bien también, Rivera, Harrison Otálvaro, que entró, Brian Moreno, Júber Asprilla, muy bien, el popular Howard Júber, pero hay que aclarar, Martín, hay que aclarar, lo lógico es que Huila va a subir, creo yo, pero no ha subido todavía, tiene que enfrentar al ganador de la B en el primer semestre del 21, ¿cierto? Es cierto, es cierto, y el que pierda, pues se enfrenta al que haya sacado más puntos en la reclasificación, es posible, si gana Huila otra vez este semestre que viene, pues ahí sí pasa, ahí sí pasa. Y si le gana, si le gana en esa final al otro, también pasa, no, tiene varias opciones. Varias opciones de Huila, y digamos que Huila, si le ganara, pues en esa final que viene a mitad del próximo semestre, ese que pierda la final se enfrenta al ganador de la reclasificación, entonces toca esperar igual. El Huila, muy bien, además le ganó con absoluta autoridad, de forma incontestable al Cortulua. Bueno, te tengo varias novedades, mira lo que es el fútbol vitrina, ese dinero se fue a México, pasó por el Cali, hizo sus goles, él pertenecía a Racing, Racing lo trafiere a Pumas, de Ciudad de México, y sacaron la última valoración de pases, lo pasaron, oíme Martín, de 3 millones de dólares a 6 millones de dólares, la cotización de dinero que seguirá en México, ¿no? Muy bien lo de dinero, ha sido un jugador que ha transitado sin cortapisas, realmente en el fútbol mexicano, no le costó nada, atravesó follajes, espesuras, y se ubicó como ídolo ya para Pumas, este verdadero mastín de incisivos homicidas. Ya le dijiste perro, pues, mastín. Sí, 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 un mastín, muy bueno, Hernán, sí, cuando él pasa de Cali a Pumas estaba avaluado en 3.8, 3.800.000, ya va en 6, ¿no? Ya va en 6, bueno, Martín, te tengo una pregunta que un oyente me hace caer en cuenta, ¿vos hasta cuándo haces la tele letal? No, no, ya, 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 ya estamos en descanso, señores, señores, volvemos en febrero, tienen, ¿cuándo? En febrero, no, pues, ya no vuelvan, que vacaciones tan largas, Lola, diciembre, enero y volvemos en febrero. No hay gente contenta que porque me pusiste a trabajar todo este diciembre. Bueno, yo dije, no, yo tengo que verificar si esto es verdad porque es increíble hacerlo trabajar hasta el 31, oye, gente, me estoy ganando el cielo. Ojos tremendo, ¿no? Ve, ese Juan de la Cruz tenía el Cristo, ¿te acordás que te había dicho? Ahí lo mostraron anoche, ahí. Ah, Cruz Real, sí. ¿Y viste? Sí, claro, claro. Siempre lo pone ahí y el hombre tiene su fe, bueno. Impresionante, ¿no? La fe mesiánica que se tuvo él, porque hubo mucha crítica, incluso por parte de los hinchas, sobre todo por la salida de, pues, de Guimaraes, ¿no? Es que Guimaraes fue el técnico de la América en las ocho primeras fechas, Hernán. Sí, ¿no? Logrando la mitad de los puntos, o sea, 12 de 24. Luego llega Cruz Real y ahí va más o menos un poco rogando y va entrando de séptimo a los ocho con 33 puntos, Hernán. Y de pronto saca toda la casta, toda la jerarquía. Es que hay que recordar, este América le ganó a Nacional en Medellín, a Junior en Barranquilla. Sí, ¿no? O sea, le goleó a Santa Fe. Bueno, Marcín. Tiene un gran mérito. Sí, ¿no? La mejor frase que oí o que leí fue la de Duván Vergara, que el mejor tapabocas que hay en Colombia hoy se llama de la Cruz Real. Cruz Real, sí. Cruz Real. No, claro. No, verdad que sí. Muy bien. No, pues, terminó ganando. Hay que ver cómo le va, pues, en Copa, ¿no? En la Copa. No, ¿cómo le va a ir a todos? Porque yo te digo una cosa. El fútbol de nosotros, sí. Sí, ¿cómo te parece eso de Candamil en el Pereira? ¿Cómo vas a sacar de un 16 jugadores del Pereira, Martín? ¿Cómo lo vas a sacar? No, claro. Y tiene varios jugadores bien experimentados. Mira que sacó a Casierra, sacó a Michael Ordóñez, sacó a Edwin Móvil, a Jonathan Lopera, a De La Rosa, a Diego Álvarez, a Cardosa. O sea, ¿vos te acordás de Cardosa? Es uno que tiene un tatuaje de una boca en el cuello. Sí. ¿Cómo te parece ese tatuaje? Bueno, pero es el mismo tatuaje que tiene Carrascal, ¿o no? Es una locura. Sí, es el mismo. El de River. Sí, como cuando se estampan. Uno, o sea, la gente ve ese tatuaje y, pues, se asusta. La gente se dice, uy, ¿qué es esto tan aterrador? No, ¿qué onda? La gente queda absorta ante semejante marranada y... Martín, yo sé que el Pasto alguna vez sacó 15 jugadores, puso otros 15, bueno, y funcionó. Pero no me digas, el Pereira no descendió, el Pereira llegó en esa liguilla hasta el final, ¿cierto? Bien que mal. Sí. Y no está, es decir, ¿cómo vas a pretender en 15 días conseguir otros 15 jugadores? Sí, salvaje. No, es que no es una sangría lo que... Mira, Francisco Córdoba, que jugó tanto tiempo, un lateral derecho, ¿te acordás de él? Sí. ¿Te acordás de Joyber González, ese central que jugó para Guinea, para Guinea Ecuatorial y para Millonarios? También salió. Favera también, un volante de marca. No, eso se faltó seriedad. Déjeme qué técnico van a conseguir que le digan, vea, echamos 16, pero le vamos a traer otros 16. Imagínate con qué cara entra un tipo a trabajar en eso. No, hombre. Creo que están buscando varios jugadores en la... ¿Sabes a quién quiere el Pereira de técnico, Hernán? ¿A quién? A Artigas, ¿te acuerdas el que está en el Cúcuta? Ah, Jorge, que estuvo en el Cúcuta, el uruguayo. Sí, sí, dicen que quiere nada. Que fue campeón con el Tolima, ¿me acuerdo? Sí, esa vez, el 2013, bueno. Bueno, no, pero eso del Pereira... No quiere nada, hombre. Bueno, te voy a contar, hay buenas... Ah, tengo la Tapiero, que fue jugador de América, está en un nuevo equipo ecuatoriano, en el AUCAS, de Quito. Claro. El equipo popular quiteño. Él estaba en técnico universitario, ¿sabes con quién, Hernán? Con el Cheché. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Con el Cheché, claro? Claro, ese equipo del técnico universitario es de Ambato, como el Macará. Ahora va para el AUCAS. Ah, bueno, ahora va para el AUCAS de Quito, ¿no? Bueno, y te tengo otra de cómo siguen llegando o moviéndose técnicos europeos en Sudamérica. Yo no sé por qué. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de un Miguel Ángel Ramírez, el español técnico de Independiente del Valle? Pues bien, el hombre terminó la campaña y es nuevo técnico del Internacional de Porto Alegre. Pero el Independiente del Valle de inmediato consiguió a un técnico portugués, Renato Paiva, que trabajaba en todas las divisiones menores del Benfica. O sea que siguen por el mismo lado, ¿no? Por el mismo lado de llamar un técnico que les ayude a robustecer como las divisiones menores con un estilo de juego, además. Porque es que Ramírez, recordemos, un español estaba en una academia en Qatar que se llama Aspire Academy. Resulta que la Aspire Academy es financiada por el gobierno de Qatar para lograr un estilo en ese fútbol. Y pues bueno, lo han trabajado mucho. Miguel Ángel Ramírez trabajó ahí, lo llama Independiente del Valle y pues gana la Sudamericana, ¿no? En 2019. Es muy buen técnico. Llega al Inter de Porto Alegre. Pero pues ya contrataron a este portugués, Renato Paiva, ¿no? Aquí hubo un jugador, Miguel Ángel Paiva, que era paraguayo, que jugó en el Once Caldas de Manizales, un puntero derecho. Hola Martín, hoy es el Día de los Santos. ¡Santos inocentes! Y esperaban los oyentes que lo sorprendieras con un rock. Pero ya, ya. No, ya, ya, téstame, téstame que son muy importantes. ¿Ese programa tuyo descansa diciembre, enero, febrero? No. Sí, 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 quedamos en el año muy encandilados con ese resplandor que nos dan en ese programa. Entonces toca, pues, simplemente hacer una pequeña siesta, bajarle el ritmo a esa cadencia marcial y a ese galope altisonante, bajar un poco y, bueno, y se quedó con este programa que igual es bastante también, bastante dispendioso, farragoso. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Es un camino bastante escarpado, pero luego lo podremos sacar adelante. No, pues te agradecemos el esfuerzo. No, mandaron la foto de ese jugador portugués que nos mandó el oyente, lo comparan con el brasileño David Luiz, por esa cabellera alborotada que tiene. Sí, bueno. Hola. Martín, ¿sabes cuánto le va a costar al París Saint Germain la salida, la echada de ese técnico Tuchel, el alemán? Pues que, no, pues están negociando, ¿no? Como entre 5 y 7. Sí, pero entre 5 y 7 el negocio en 6 millones de euros. No, es una locura, ¿ves? Ah, pero está sonando para el Chelsea, ¿sabías? Sí. A Tuchel, sí, sí. Y acaba de empatar, me lo estaba viendo, el Chelsea y el Amparo 1-1 con el Aston Villa. Y no nos cantaste el gol, ¿cómo nos cantaste? No, porque no hubo gol en el momento, Hernán, en el momento, no, 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 no hubo gol en el momento en el que estábamos haciendo el programa, pero quedó 1-1, gol del Gassi para Aston Villa y gol de Giroud. Vamos a ver qué pasa con Lampard, porque ese equipo hizo una inversión demasiado grande, demasiado cuantiosa y los resultados no son buenos. Bueno, tengo una historia que coincide con esas inclinaciones hacia el taroc. Hay un técnico, Domenech, pues te acordás, un técnico francés que dirigió a Francia en el Mundial del 2010, ¿fue la pelotera? Sí. Sí, es mi ídolo. Me imagino. Claro, porque... Ese Domenech arregló contrato después de 10 años, ¿dónde estaba? 10 años varado. Y llegó al Nantes. Entonces, en Nantes están preocupados porque se acordaron, y esto lo vas a reafirmar vos, que ese técnico le tiene ojeriza a jugadores de un signo del Zodíaco, ¿a cuál? No, mira lo siguiente, me encanta este tema. Sí, mi marido. Y gracias por traerlo a colación, algo muy importante para nuestros oyentes. Sí. Él fue subcampeón del mundo de 2006, ¿no? Recordemos. Cierto. Estaba de analista de partidos en diferentes canales. Ahora, estuvo 10 años sin ser técnico. En 2010 fue despedido de la selección de Francia, ¿no? Y hace 27 años, Hernán, no manejaba un equipo. El último equipo que manejó fue el León, el que entrenó. Bueno, resulta que este señor una vez no llamó a Pires, ¿te acordás del jugador del Arsenal? Del Arsenal. Porque era escorpión, y en ese momento del Mundial de 2006, escorpión tenía un tránsito muy difícil. Creo que tenía el problema de Saturno en el signo. No, no. Esto no le daba toda la fuerza, estaba pasando por una crisis emocional, entonces no llamó a Pires. Ahora, no le fue tan mal. Subcampeón del mundo perdió la final contra Italia por penales. A él no le gustan los defensores de signo Leo, a Domenech. ¿Por qué? No le gustan porque él quiere que el defensor tenga un poco de más humildad. Y es que los dejes de signo no son humildes, pues. Pues la mayoría no. O sea, digamos que, ¿qué pasa? A él le gusta que el defensor trabaje para ser el mejor, no que se crea el mejor. Bueno, está bien. Porque eso da exceso de confianza y puede generar errores. Entonces a él no le gustan de ese signo Leo, porque a él le gusta un jugador que trabaje para ser el mejor y no que se crea el mejor. ¿Y cuál signo cumple con eso? No, lo que pasa es que para diferentes, por ejemplo, los, es muy importante, bueno, para, digamos, el león, ¿no es? Los delanteros león son excelentes. Ah, bueno. ¿Y los de acuario qué somos para jugar, pues? Tenemos que mirar. Son unos vanguardistas, son personas muy modernas. Ay, no sabes. Sí, son personas innovadoras, esos son los acuarios. Pero bueno, hay que ver también qué ascendente es, vos sos acuario, ¿no? Sí. Pero habría que ver dónde tenés la luna en el momento de tu nacimiento. Martín, ay, ¿por qué no coges oficio? Y no, no, qué tal eso, pues yo conto. A Harold, mira qué luna o qué astro ayer no le funcionó a determinado jugador, pues. ¿Por qué es eso? Sí, pues no, no, no le funcionó a Velázquez, por ejemplo. Ah, Velázquez, ¿qué signo eres, Velázquez? No, no, pues voy a ver, voy a buscar buena pregunta, que no lo sé. No, no. Lo voy a ver. Velázquez de Santa Fe, vamos a ver qué signo es. Estos son los temas que encarretan a la gente. Bueno, te tengo una... Uy, esta sí es la máxima. La Liga de Bélgica, ¿cómo te parece que cuando empezaron a jugarse los partidos sin público, bueno, todavía sin público, y un jugador hacía un gol, o levantaba el brazo, no más, el puño, o con el codo saludaba a un compañero, pero con el correr de los partidos, los jugadores fueron olvidando eso, y entonces se abrazan, y se arrodillan, y no se cuento. Entonces la Liga de Bélgica determinó, jugador que hecho un gol, que hace un gol, y va y se abraza con otro jugador, 750 euros de multa, y piden tarjeta amarilla para él. Ah, no fregues. Si el equipo con esta, todo ese tipo de celebraciones, por ejemplo, esas fotos que toman en los vestuarios, ya unos con el torso desnudo, porque ganaron y tal, al equipo le empujan 10.000 euros de multa, porque dice la Liga de Bélgica que el distanciamiento social hay que sostenerlo y mantenerlo, porque estamos en plena pandemia. Bueno, estaba viendo el tema de Velázquez, él es Tauro, y según la numerología está en el año 9, es un año, pues digamos que, por eso no termina tan fluido en su fútbol, John Velázquez, esperemos que tenga un mejor año 2021. Bueno, te quiero decirlo, ahora que va a seguir siendo Tauro. No, no, por eso, pero digamos que tuvo un bajón, y viendo que está en el año 9, al estar en el año 9, está terminando un ciclo, no es el momento propicio para ser tan fluido en el fútbol. Has construido un nuevo puesto para esa burocracia de los técnicos que tienen, analistas de videos, consejeros, psicólogos, bueno, hay uno que va a decirle al técnico, mira, no pongas a este tipo que hoy el astro que lo rige no funciona. Hoy he tenido unos ataques que han tenido rasgos besánicos, realmente malévolos, es porque no están de acuerdo con que yo salga con estos temas, o que en el fútbol se puedan meter, porque estoy viviendo unos sobresaltos indecibles en este momento. Por favor, cálmense. Bueno, estaba hablando del fútbol, yo soy Virgo. Era lo único. Bueno, dale. Virgo, ascendente Leo. Ve, mira. Ay, Martín. Bueno, seguí. Mira que en el fútbol de Bélgica, ahora que decías que quería comentarte esto, el Genk empató 1-1 con el Beveren, Muñoz, ¿cierto? Daniel Muñoz, Cuesta y Lucumín fueron titulares. Los tres como defensores, o sea, los tres juegan en línea de tres, o sea, Muñoz está arrancando de bien atrás, ¿viste? En el Genk, pero son titulares, 1-1 y van de segundos. De primero va, o como dicen acá en Bogotá, de primeras va a Brujas. Sí, un oyente me intenta corregir, me dice que el que está en la foto es Harvey y Colonia, no, en la foto es el América, perdón, el que está es Marcos Col, a no ser que usted tenga otra foto. Ah, el hijo de Marcos Col también jugó en el América, ¿te acuerdas? Mario, Mario Col. Mario. Mario jugó, jugó en Junior y jugó en el América, ¿cierto, Hernán? Sí, señor. ¿Ve? Sí, sí, sí. ¿Cómo te parece que el arquero del Cali, que tiene un apellido, es el primer jugador que yo tengo con ese nombre, Guillermo de Amores, ¿se llama? Sí, sí, sí. De Amores, uruguayo. Ese muchacho tuvo una lesión seria y duró alejado del fútbol dos años, pero hoy en Uruguay lo califican como uno de los grandes arqueros del momento en Montevideo. Ya está trabajando en Cali, ¿no? Eso es espectacularmente cierto. Él ya se presentó en Cali, estuvo, ahora vuelve el 2 de enero, vuelve para estar a orden después del técnico Arias, que tiene COVID. Entonces, bueno, va a estar en cuarentena, va a estar dos semanas, digamos, sin contacto con los jugadores, pero bueno, de Amores ya casi llega otra vez. Él se formó en el Liverpool de Uruguay, él sale en 2017 al Boston River y sale inmediatamente a parar en Fluminense. Él no llega a jugar en Fluminense. Él tuvo una rotura de meniscos, según Fluminense, y ¿qué pasó? Que después de una operación tuvo una infección y estuvo dos años sin jugar. Se recuperó y fue a tapar a Fénix. Fénix lo recuperó a él. ¡Qué bueno! Y fue el mejor arquero de la Liga Uruguaya en el 2020 y por eso lo trae el Deportivo Cali. Se recuperó de Amores. Tremendo arquero ha traído el Cali. Te cuento que no son muchos los arqueros uruguayos que yo recuerdo en el Cali. Domínguez, un suplente en la época de Dudamel, puede ser. Estaba Juan Castillo. Juan Castillo, que era el Botafogo, ¿te acuerdas? Sí, después yo... Muy buen arquero, me parecía. Y de Amores. Una... Vos no sé si te acordás de un uruguayo navarro. Ah, pero ese era un delantero. Navarro. Pero también un navarro arquero. No, no. Los arqueros de apellido navarro han sido Raúl Navarro, Ricardo Navarro y Navarro Montoya. Que yo sepa. Bueno, Martín, se fue... No, pero hubo un arquero uruguayo navarro. ¿Sí? No lo sé. Sí, sí, sí. Bocelli se fue de Corintia, hace un 9, después de año y medio. Y ¿sabes quién recomienda a Poquetino en el París? Pues te acordás de un Luis Fernández, volante... Sí. De la selección. Claro. Sí, sí, ese Luis Fernández... Ese Luis Fernández era español, pero él a los ocho años se fue a vivir a Francia. Y él termina siendo campeón, Hernán, termina siendo campeón con Francia en el 84. ¿Te acuerdas del equipo con Tiganá, con Gires, con Platini, que fue el goleador de esa Eurocopa, Hernán? Sí. Bueno, fue una locura. O sea, una locura ese jugador. Bueno, ese jugador era un volante de marca, pero con qué manejo, ¿no? Martín, Olimpia del Paraguay y Guaraní disputan esta semana la final del torneo Clausura. O sea, a uno, a Olimpia lo dirige Gorosito y al otro nuestro amigo Gustavo Costas, aquel que fue técnico de Santa Fe, dirige. Y Costas, ¿cómo te parece que figura como candidato para dirigir a Racing, donde él fue un jugador de larguísima trayectoria? Vamos a ver. Ve, Hernán, ese arquero que te digo uruguayo navarro se llamaba Sergio. Lo que pasa es que él no... De verdad no le fue tan bien, pues estuvo muy poco en el 97, Hernán, pero sí fue un arquero que ellos trajeron de Peñarol y había estado en... ¿Hablas del Cali? Sí, 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 sí. Fue un arquero uruguayo. Lo que pasa es que no lo recordamos mucho porque realmente no estuvo tanto tiempo en el Cali, ¿no? Pero sí Sergio Navarro, claro, a finales de los noventas estuvo Sergio. Sí, señor, Sergio Navarro. Lo tengo. Se llamaba o se llama Sergio William Navarro. Sí, señor. Jugó nueve partidos en el Cali entre el noventa y seis y el noventa y siete. Tenés razón. Muy bien, te felicito. Vas a pedir descanso ahora, pues, por ese esfuerzo. No, 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 claro. Ve, claro, claro. Hombre, ¿cómo te parece que el fútbol, pues, tiene luto? Así como hoy Manzanero es la triste noticia para los boleristas y los amigos del... ¿Sabes qué? Hizo más de doscientas obras, de las cuales cincuenta fueron bien calificadas. ¡Qué compositor! ¡Qué música la que hizo, la verdad! La verdad, qué genio fue Armando Manzanero. Sí, y yo respeto mucho los conceptos, pero de los buenos intérpretes de las temas de Manzanero, ¿sabes quién? Y también Roberto Ledesma. Sí, Luis Miguel también fue bueno, Luis Miguel ha sido. Pero te cuento que gracias a Manzanero, Ledesma se reencauchó porque era un bolerista normal, un bozarrón que tenía ese hombre, y de pronto le pegó a temas de Manzanero. Bueno, ¿cuál es tu canción preferida de Manzanero? ¿Para mí El Ciego o...? ¿Quién? El Ciego, me gustó mucho esa canción de él, y también Adoro, Adoro me encanta, me fascina. A Pancho Villegas, a un técnico que tuvo el Cali, le acomodaron una canción de Manzanero en un partido donde a Desiderio le fue muy mal, un partido fatal. Entonces, cuando salió de Desiderio, le preguntó, don Pancho, ¿cómo me vio? Y dijo, esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Así que habló. Claro, ves, Desiderio era el cabezón, ¿no? Eh, claro. ¿Era bueno? ¿Para vos era bueno? Uy, sí, este tipo jugó en Catania de Italia con un jugador alemán, se llamaba Simanió, creo que, sí, Simanió, creo. Él jugó en Catania, había sido jugador de Estudiantes de la Plata, y fue en el O'Higgins de Chile, donde él se destacó, y gracias a Federico Bayro, uno que había jugado en el Cali, ya viejo, y que jugaba allá, Bayro lo recomendó, y es cuando Desiderio viene en el año 67, creo. Bueno, saludo a él, al cabezón que está en Cali. Bueno, murieron dos hombres del fútbol, Carbone, un brasileño que fue jugador de la mejor época de la Internacional de Porto Alegre, compañero entre otros de Valdomiro, de Carpeguiani, y otro muchacho, Maxi Pereira, que tuvo una muerte trágica. Mira, sí, viendo, viendo personajes del fútbol importantes que se murieron, ¿no?, en estos días, en estos días, puse a ver, ese equipo de Carbone, Hernán, era nada menos que con Elías Figueroa, el chileno, del... El chileno, y el arquero era Manga. Manga. ¿Vos sabías de Batista, un volante de marca que...? Ah, el volante, claro, juegues de selección. Que por eso expulsan a Maradona, Maradona le ponen los taches en el muslo a Batista, el brasilero, y Falcao, Aldomiro, claro, y este Maxi Pereira. Este programa es muy bueno, pero también tiene que cumplir con un compromiso, está a las 3 de la tarde, está Andrés Torres ya, Andrés. Andrés. Andrés, acá estamos, acá estamos. Ah, creí que iba a tomar vacaciones hasta marzo, como algún amigo mío, ¿no? No, no, señor, usted sabe, ese es privilegio de pocos. Exacto. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo la estás pasando, eh? Andrés, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, Martín. Muy bien, Martín, ve. Muy bien, ¿sabes? Ve, vos cuántos idiomas... Hombre, pensé que Santa Fe iba a alcanzar, ¿sabes? Sí, casi. Casi Norberto le pega, ¿oís? Ay, ¿verdad qué? Ese fue el que salvó el equipo, hombre. No, casi le pega, casi, casi, olvídate. No, pero hombre, dos tercios de la tarea hecha en 45 minutos y después... Es increíble, Andrés. Andrés, ¿vos cuántos idiomas estás manejando ahora, hoy en día? ¿Por qué? Mira, manejo el inglés y el italiano, bien, bien. Ah, sí, sí, sí. Y por ahí otro, por ahí, luego al buceo, pero... ¿Cuál, el francés? No, el alemán. Ah, no jodas. No. Sí. No jodas. No, no, sí, yo te he oído y... Gracias, Martín. Vos, traductor de una locura, sí. Felicitación. Bueno, Andrés, el temario de hoy, ¿cuál es? Doctor Peláez, vamos a estar hablando de la feria de su ciudad de Cali, con el alcalde Jorge Iván Ospina, vamos a estar hablando de turismo, con un hombre que sabe mucho, con Jean-Claude de Souza. Señor. Te pido un favor, pregúntale a esa joya de Ospina, ¿cuánta plata, si es verdad, que se gastó en artistas del exterior, si es verdad? 150 mil dólares se gastaron, doctor Peláez, en unos videos. ¿En unos videos? Sí, señor. Y le vamos a preguntar también, hombre, ¿cuánta plata le está llegando a los artistas locales? Porque es que eso también es importante, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, excelente. Es complicado ese tema de la feria virtual. Estaré muy pendiente, oiga. Y recordando al maestro Manzanero, por supuesto, hombre, el 2020. Exactamente, cerrando con una despedida complicada, doctor Peláez. Así es. Bueno, señoras y señores, les agradecemos. Ustedes perdonen la disertación sobre el Zodíaco, pero este otro se encarreta con eso. Es un tema vital, hoy en día. Sí, ¿cómo le parece? Bueno, y entonces, solamente nos resta invitarlos para que permanezcan aquí, en la W, llega don Andrés Torres y su grupo. Gracias. 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 Gracias.